Quiero invitarte a que juntos oremos, quiero invitarte a que juntos cambiemos nuestra mentalidad mucho de cómo percibimos nuestra fe, cómo rebajamos nuestra fe a simples prácticas superficiales cuando el Señor quiere que tengamos una fe profunda, no superficial que nuestras prácticas sean profundas, no superficiales que nuestros actos sean profundos, no superficiales que nuestras experiencias sean cada vez más profundas y no superficiales Bendito Señor, tu justicia es perfección de vida tu justicia es santidad de vida tu justicia es la perfecta, la verdadera y la necesaria para salvarnos ese anhelo de tu justicia es el anhelo del corazón que busca ser santo que busca la santidad, que busca dar más, que busca entregarse más, que busca lo mejor y luego de esperar lo mejor, superarnos cada día porque así de grande es tu amor y de infinito cada día se supera, cada día se supera, cada día se renueva, cada día es un amor que nunca acaba y que nosotros estamos o dispuestos o cerrados a recibirlo Bendito Señor, que el deseo de santidad nos lleve a una profundidad tan grande que nuestro corazón se goce de tanta grandeza que nuestra mente se libere de las pequeñeces de este mundo y se extienda a las grandezas de tu presencia santa para que así el mundo se transforme para que así todo lo que ha quitado la dignidad de la humanidad en este mundo se ha transformado porque tú esperas la santidad de tus hijos y tus hijos anhelan esa santidad cada día Bendito Jesucristo, que al anhelar esa santidad también nosotros podamos entender tu justicia y hacer justicia, llevar justicia y vivir como hombres y mujeres justos según la verdad de Dios Gracias Señor por permitirnos anhelar grandeza vivir grandeza y proclamar tu grandeza a todos los rincones Yo bendigo a cada persona que recibe este evangelio y esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén